Me enteré que el Güero Castro estaba con su novia en un evento y se encontraron con Mariana Ceboane, que recientemente habíamos dicho aquí mismo que se habían dado unos cuantos besos muy románticos. ¡Ay, fue un beso! ¡Ay, sí! Y saben que, no sé, me sentí un poquito mal por Mariana, porque fíjense, recuerden que recientemente en la revista TV Notas cachó al Güero Castro y a Mariana Ceboane pues dándose sus besitos, ¿no? Pues ahora resulta que hace unas horas en un evento estaba precisamente el Güerito Castro, su novia Mimi y Mariana Ceboane. Y la prensa, pues obviamente le preguntó al Güero, oye, ¿cómo que estabas lidiando con esta reunión de los tres en este lugar? Y pues por si fuera poco también le preguntaron a Mimi, la novia del Güero Castro, pues por Mariana, ¿no? Porque pues era como raro verlos ahí. Vamos a ver qué dijeron. ¿Pero besa a sus amigas siempre en la boca? Pues las que se dejan. Hace todo un rollo de algo que fue una emoción de alguien que estaba haciendo algo que quería hacer en su vida, profesional. O sea, con todo el respeto del mundo, Mariana es una gran mujer, es una mujer muy linda, muy sana, muy de todo, o sea, es mi vida profesional. Y por el otro lado, con a mí tengo una relación muy bonita, es una mujer a la que quiero mucho, estoy muy bien, tengo una buena pareja y estoy tranquilo. Era algo que él tampoco se esperaba, él y yo tenemos muy buena comunicación, tenemos una relación madura, entendida. Lo importante es que estamos bien, que nos queremos, que estamos felices. ¿No surgió ningún problema a raíz de este niño? Pues entre él y yo no. Está bien que reparto piquitos de puerta. Pero espérate, espérate. Ustedes escucharon que lo que dijo Mimi es que... Él no se lo esperaba. Como que Mariana se le lanzó a darle el beso. Mariana, tienes que responder a esto. Seguramente él está diciendo eso para quedar bien con la novia. Y el niño que le da piquitos, ¿a quién se deja? ¿A quién se deja? ¿Qué? A quién se deja? ¿Alguien se deja? ndepa. ¿Quién es lo que dice acá?